belleza interior es una serie de televisión surcoreana de 2018 basada en la película de 2015 del mismo nombre protagonizada por seo yung hin lee minky lee dae y ae chen haeyun se emitió en jtbc del 1 de octubre al 20 de noviembre de 2018 sinopsis sobre la historia de amor de ansegue seo yung hin que es una actriz de la lista es conocida por ser una alborotadora y objeto de muchos rumores su vida es un misterio pero en realidad sufre un fenómeno inusual en un momento dado cada mes su aspecto cambia a una persona diferente seo dohae lee minky que es director ejecutivo de una compañía aérea parece perfecto es atractivo e inteligente pero en realidad sufre de prosopagnosia los dos acaban enamorándose reparto principal seo yung hin como ansegue una actriz de primera línea que es objeto de numerosos rumores especialmente porque de vez en cuando desaparece repentinamente de la vista del público cada mes se transforma en otra persona durante una semana por ejemplo una anciana un chico joven una mujer caucásica etcétera sólo unos pocos conocen su secreto y hacen todo lo posible por encubrirla es la modelo de la aerolínea terroir tiene una conexión con dohae de la que ella no es consciente lee minky como seo dohae director de una compañía aérea terroader que tiene ceguera facial después de que su cerebro se lesionara en un accidente oculta su trastorno del mundo y recuerda los hábitos y la apariencia de las personas para reconocerlas tiene una conexión con seo dohae de la que él tampoco es consciente lee dae como kang sara la hermanastra de seo dohae que discute con él para ocultar su inferioridad por no ser la hija biológica del grupo suno es dueña de one air el rival de seo dohae en los negocios al que aspira a superar finalmente se enamora de riu eunó ae chen jae yun como riu eunó un posible sacerdote conocido por su naturaleza pacífica y tranquila protege el secreto de ansegie como su amigo íntimo interés amoroso de sarra cambia su sueño por culpa de sarra reparto personas que rodean a ansegie monjín como yugumi la manager y amiga íntima de ansegie que también conoce su secreto kime yun como anso que la madre de ansegie riu guayon como che joo ri una actriz que es la rival de ansegie y que hace todo lo posible para hundir a segie personas del entorno de seo dohae le tae ri como yung ho wan el secretario de seo dohae es sarcástico y directo pero es inquebrantablemente leal a seo dohae es una de las pocas personas que conocen la enfermedad de seo dohae naionge como in yun jeon madre de seo dohae y madrastra de kang sarra lee monso como seo in el abuelo de seo dohae y padre de in yun jeon él piensa que dohae es incompetente e incapaz sin darse cuenta de su enfermedad la gente que rodea a riu eunó lee angui como el padre de riu eunó kim yera jeon como la madre de riu eunó se opone firmemente a que uno se convierta en sacerdote pero finalmente acepta o jo hing como riu a ram la hermana menor de riu eunó otros kang nam hil como kang daesik un profesor que está casado con in yun jeon el padre de kang sarra lee yun yuk como jon a lee gara jeon como actriz kim seombok como lee esub lee cheol min como director kim o se jong como yu gae young yun país